El estratega académico Vinicius Eutropio tendría ya preparado los dos equipos para afrontar primero el duelo ante Guavirain Montero por el torneo Apertura y luego ante el Atlético Nacional por Copa Libertadores. Preparamos dos equipos por dos motivos, una por la logística y también por la importancia de los partidos. Desde marzo ya estaban todo planificados los entrenamientos, dividimos los grupos, los objetivos para que pudiéramos hacer y jugar bien los dos partidos. Del mismo modo, el brasileño se refirió a la responsabilidad del plantel que juega mañana en la Caldera del Diablo. Sobre la Copa Libertadores, Eutropio anunció que el resultado del martes en Medellín no será determinante. Mientras tanto, se ratifica la presencia de la fiera Ferreira para el lance internacional. Sí, sí, va a jugar, con certeza, más una precaución. Yo creo que Ferreira tiene muchas ganas de jugar, como todos los otros. Y domingo pasado no estaba 100% de sus condiciones, pero quería jugar, jugar. Entonces ahora aprovechamos para bajar, para que él esté 100% para más. Según lo plasmado en los últimos entrenamientos, Bolívar formaría de la siguiente manera ante el azucarero. Jackson Wisnovsky en portería, Diego Bejarano, Ron Aleguino, Mauricio Prieto y Hernán Rodríguez en defensa. Damian Licio, Jaime Rascaita, Pedro Azogue, Moisés Villarruel y Martín Edmed Verdalense en el medio sector. Juan Eduardo Fierro sería el único hombre en el ataque. Mañana Bolívar visitará desde las 3 de la tarde el Estadio Gilberto Parada de Montero, donde enfrentará a Guavirá por la fecha 13 del Campeonato Apertura 2018.